Me atrapaste entre tus redes En tu telaraña de amor He perdido yo la tienda de mi tonto corazón Y estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Estoy de cuerpo y alma gritando que te quiero Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Estoy encarcelado a tus debaños Y me hiciste prisionero enredándome a tus caricias Me quemaste a fuego lento a tu manera, a tu manera, a tu manera Y estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Estoy de cuerpo y alma gritando que te quiero Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Estoy encarcelado a tus debaños Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Estoy de cuerpo y alma gritando que te quiero Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Estoy encarcelado a tus debaños Estoy enamorado de ti, estoy encarcelado a tus debaños Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Estoy encarcelado a tus debaños